¡Suscríbete al canal! Para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Usted sabía que yo iría sin pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Tú también acostumbradas, te vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor, que ahora viviré la vida Y ahora me llama mi flora, tus besos de nuevo Me pide ayuda, que sabe la desalmada Y ahora me llama mi flora, por mi amor Que pidía por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Y que suena fuerte el aplauso No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Usted sabía que yo iría sin pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Tú también acostumbradas, te vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida ¿Por qué? Yo sufrí mucho por amor, que ahora viviré la vida Y ahora me llama mi flora, tus besos de nuevo Me pide ayuda, que sabe la desalmada Y ahora me llama mi flora, por mi amor Que pidía por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar A buscar ¡A ver, ya! ¡Cubia, cubia, cubia! Y ahora me llama mi flora, tus besos de nuevo Me pide ayuda, que sabe la desalmada Y ahora me llama mi flora, por mi amor Que pidía por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Y arriba México ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es!